Adivinen que hay dentro Bueno, adivinarían de no ser que ya lo vieron en la miniatura del video y en el título Que es lo más obvio, a menos de que mames tanto que simplemente entraste al video sin saber de que trataba Si te está gustando el video puedes suscribirte a mi canal Así verás los top de juegos, las personalizaciones de Android y las reviews Por último no olvides la campana para que te notifique cada vez que subo un video Como ya sabí que hace unas 3 semanas atrás me mudé a Irlanda Y como para comprar en internet es un poco diferente a como era en mi país Decidí hacer la prueba comprando unas cosas pequeñas para ver si me llegaba El punto fue que si me llegó Hay que hacerle la review para ver si de verdad funciona Bueno si, lo tenemos en el empaque este Sacado del empaque tenemos una caja de cartón pequeña Que dice que el joystick funciona con casi cualquier juego que tenga controles virtuales Y que si tiene controles complejos entonces el joystick no va a funcionar correctamente En la parte superior de la caja dice las instrucciones de como ponerlo Bueno, la instrucción porque solamente dice que tienes que poner el joystick físico en la tablet y ya Aparte de eso también nos dice que funciona con miles de juegos y que no necesita batería Sacados muy suavemente de la caja y con mucha delicadeza Nos encontramos con el joystick cubierto por una cosa que realmente no sé cómo se llama El joystick está hecho de aluminio y puede venir en varios colores Yo la elegí en negro porque era el que más me llamó la atención En la parte de abajo tenemos el contacto para que pegue con nuestro dispositivo Y la malla que vemos al fondo es el contacto para que haga la acción Lo que teóricamente simula nuestro dedo Sinceramente ponerlo es un problema porque tienes que calcular bien donde está el joystick virtual Y hacerlo mientras estoy grabando obviamente dificulta más la labor Sinceramente la compatibilidad con el Gunstar Newlands no fue demasiado buena Los movimientos de izquierda a derecha los aceptaba bien pero de arriba a abajo se bugueaba un poco Así que pasamos al siguiente juego A ver, veamos mi extenso catálogo de juegos ¿Qué tenemos por aquí? No exequias, no hijo de puta, no elijas el Stand Off 2 Que vea chicos, estamos aquí en un nuevo gameplay del Stand Off 2 Vamos a darle play aquí Ah, no, no, espérate, no funciona, no, esto tampoco Ah, cierto, que el menú del Stand Off 2 no funciona Como podemos observar la compatibilidad con el Stand Off 2 tampoco sirve Ahí medio cabeza, sí, medio cabeza, no Hijo de puta Bueno, vamos a probar con otro juego Ah, no, mierda, me equivoqué de gameplay, lo siento Ok, que la tercera es la vencida, así que probé con The Last Day On Air Sí, el juego ese que dice ser online Ahí andaba en 50-50 A veces funcionaba, a veces no Había que ponerle fuerza además para que se moviera Conclusión Es una puta mierda, no gasten su dinero en esta wea Es más, ni siquiera voy a poner el Indie Brain para que no pierdan su tiempo Así que espero que les haya gustado el video Así que si les gustó, puedes suscribirse a mi canal para que no te guste No te guste, no te guste, no te guste No te guste, no te guste Y nos vemos hasta la próxima Un año después va a terminar de cargar el puto Assassin's Creed ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video